¡The Cow Pan Fantasy! ¡No! ¡No! ¡ THOMAS! ¡Ah no mames! ¡Nomed nada! Y haciendolo por veinteava vez de nuevo esta parte Resumiendo todas las anteriores Bueno Otra vez vamos Allá a la chinga ¡Qué cabrón! Oh, esta canción, vamos a dejarla un poquito Después que me pongan copyright, caracho, con esta Es muy chévere la canción Pero bueno, valdrá la pena por un momento No, 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 no ¡Tamare! Ya Tranquilo, tranquilo Eso ¿Qué me pasa? No puedo controlar el carro Como si nunca lo hubiera manejado Muy bien, muy bien, estamos bien Ya, suficiente porque Ya ¿Esta canción? ¿Esta canción? ¿Se me hace conocido o no? Ah, no, sí Bueno, cambié más De Michael Jackson Cuando empieza la canción Tranquilo, tranquilo, tranquilo Eso Muy bien Ya Continuemos, continuemos Despacio Ya se le pedo No creo que me pongan copyright O sea Creo, ¿eh? ¿Qué sería ya? Oh, se chocaron ahí Vamos a dejarla esa ahí Sí, vamos a dejarla por el momento Mientras vamos dando un viajecito así Por el camino De la desolación Y del repetimiento Porque cheque esta misión Le he repetido 20,000 veces Cuídate Ay, no, no, no No, no, no no Tanto No, no. ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no no Tanto ¿Qué es lo que está pasando? Ojo, joo justinha Tenemos que ir por esta de aquí Ajá, muy bien, muy bien, por aquí Espacio, descuidado, un shock A ver, veamos atrás el mapa Ay, chingados, tengo que ir por ese camino, ¿no? A ver, voy a intentar Vamos, vamos, tranquilo, eso Eso es, eso es, espacio, 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 espacio ¿Escana? No, no chingados No, no No tengo voz ya para cantar yo Ay, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo Eso, eso Cambiaremos de canción por si acaso Hay que tener miedo siempre al copyright Sea o no canción Eso es, eso es, estamos bien Está humeando el carro Pero estamos bien ¿Lista canción? No me acuerdo Bueno, a ver, continuamos Estamos cerca, estamos muy cerca al pueblo Eso es, eso es, estamos cerca Estamos cerca, estamos cerca Estamos cerca Eso, cuidado Oye Cambiamos de canción Se chocó el camión Hasta que por fin Ay cabrón Por fin llegamos Después de mucho tiempo Aquí Tengo mi cámara, ¿no? Ah bueno, ya Ya Ok, fotografiar la cara de los objetivos ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes, quiénes? No mames Puede ser Ryder No mames ¿Quién es Ryder acá? Uy, ¿Quién es ahí? Niérgoles, qué carrazo ese ¿Y este güey? No sé Acá viene otro Sí, viene otro aquí No sé No sé qué chingada está pasando aquí Pero bueno Vámonos de aquí Ya, ¿y ahora dónde me has traído? Bueno Bueno, misión superada Respeto más Usa la cámara para echar un vistazo a Sanfierro ¿Quién sabe lo que podrías descubrir? Usa la cámara para echar un vistazo a Sanfierro Vaya, no sabía que salía eso Pero bueno Ahora, pucha madre ¿Dónde tú chingas? Tama, mira a ver dónde me ha mandado Todo el caminazo que me tengo que mandar No mames Bueno, vamos a ir aquí a hacer una de las misiones esas de... De eso ya y terminaré Entonces ya nos vamos allá Ok, chao Muy bien, ya llegamos aquí a la escuela de manejo Y así que vamos a entrar así Y aquí parece que es Back to School Bueno, Back to School ¿Qué tenemos aquí? El 360 Obtene un 70% o más para superar la prueba Ok Si no me equivoco esto se hacía Presionar el freno hacia adelante, hacia atrás ¿Qué, qué, qué? No mames ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Oye, no me acuerdo ¿Cómo se hace esto? Pero se supone que debo acelerar Bueno ¿Cómo se hace? Estadística de información Usa la atracción No, pero no me das nada Como se hace Como chingas se hace esto A ver Vamos a probar allá con un auto Hey tú Dame tu auto Dame tu auto Quítase Tengo que probarme Ah ya Ya, ya sé cómo es Bueno Es entonces acelerando, frenando Y así un costado Al mismo tiempo Ya Ahora sí sale ¿Qué tenemos acá? Para superar eso ¿Qué tengo que hacer? Ok Tengo que hacer un derrape Vamos a hacer una más después de esta Y ya pues No lo fregué Otra vez Menos ochenta por ciento Uuuh ya No sé con qué medallas fue Pero bueno Ok Disapteo Sin setenta o más Ajá Izquierda 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 Está mal Me equivoqué Está mal Otra vez No Ay No fregué Bien Muy bien Hasta ahí lo voy a dejar Será un poquito de pruebas Espero que les haya gustado Este gameplay de Ro- De Ro- Yo me encanta ver que este habla De GTA San Andreas Y nos vemos en el próximo video Amigos Chao Chao Vamos a mandar un bazooka So Mala Pfff Ah Ah Amorazo Ok Chao Niño Jajaja Jajaja